El IFAI instruyó a la Secretaría de Gobernación dar a conocer el índice delictivo de las 1.176 colonias que recibieron recursos públicos en el marco del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Un particular requirió dicha información y Gobernación proporcionó una tabla en la que se enlistan las colonias beneficiadas, así como el municipio y el estado al que pertenecen, sin incluir el índice delictivo de cada una de ellas. Inconforme, el solicitante presentó un recurso de revisión, el cual fue turnado al comisionado presidente Gerardo Laviaga. Al analizar la normatividad aplicable, el comisionado del IFAI advirtió que los programas municipales son los documentos que atienden el requerimiento del particular, en razón de que fueron elaborados con base en los diagnósticos sociales y criminógenos que identifican las zonas apoyadas por el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Aunado a ello, advirtió que en la página de internet de La Dependencia se localizan los programas reportados por las comisiones intersecretariales estatales, los cuales incluyen los índices delictivos previstos en cada uno de los estados y de los municipios beneficiados. A propuesta del comisionado Laviaga, el IFAI revocó la respuesta de gobernación y le instruyó una nueva búsqueda de la información.